El Barça-Lasa logró el billete para semifinales a costa del Loya Freixenet pero tuvo que emplearse a fondo para conseguirlo ante un rival que nunca dio su brazo a torcer en este pulso de cuartos de final. Solo una falta directa que transformó Pablo Álvarez permitió respirar finalmente a los azulgranas, que volvieron a sufrir frente a un rival que, como en la Liga, les volvió a poner las cosas muy complicadas. El equilibrio presidió unos primeros minutos de coque y control por parte de ambos equipos. Pero fue la entrada de los jugadores de banquillo la que dio otro aire al Barça-Lasa. Nil Roca apareció para romper el equilibrio con dos goles en cuatro minutos que pusieron en franquicia a los barcelonistas. Sin embargo, el Loya no se vino abajo y antes del descanso logró reducir diferencias con un tanto de Humberto Méndez que dejaba el partido abierto. En la continuación pudimos ver dos partidos en un mismo choque, minutos de control y unos diez minutos finales en los que se precipitaron los acontecimientos. Primero, el gol dejó a Rodríguez definiendo en un uno contra uno contra el portero. A continuación llegó la respuesta del Loya con gol de Aragones en un gran lanzamiento exterior. Luego llegaron los errores en las faltas directas y sendas tarjetas azules que indignaron al Loya. Precisamente, la segunda de ellas propició una falta directa que significaría el 4-2 para el Barça. Al final, los de Sansa Dudmik jugaron sin portero para intentar buscar recortar diferencias. Pero el marcador ya no sufrió alteraciones y el Barça-Lasa se metió en semifinales. El Calde será el rival en Recamble y Ser Calde será el rival del Barça-Lasa en las semifinales de esta Copa del Rey. El Calde logró su billete a costa del Wiltrega en un duelo que se decantó en el segundo tiempo tras haberse llegado al descanso sin goles. En la reanudación el Calde salió con más ambición y supo ser más efectivo de cara a la portería rival obteniendo dos tantos que le ponían en franquicia en el Luminos. El Wiltrega intentó recortar diferencias pero ni la Giffa, Penalty, New York Day supieron materializar sus opciones. Y tras una tarjeta azul a Leis Molas, el Calde no desperdició la oportunidad de sentenciar el duelo por medio de Jimena. En lo que restaba, el Wiltrega tan solo pudo aspirar a obtener el gol llamado del Honor, en una falta directa que transformó a Bria Vallarta un minuto para la finalización del choque. Copa de la Reina el Télé que iba al Quijón campeón en tres ediciones y el Villasana de Lleida se clasificaron para las semifinales de la Copa de la Reina. Las primeras derrotaron al Vidas y Riels por 5 a 2. Las ilerdenses hicieron lo propio con el Palau de Plegamans, 2 a 3. Este sábado se disputarán las semifinales. La primera la dirimirán el Wiltrega y el Sardagnola, 11, 12, y dos horas más tarde el Villasana y el Télé que iba al Quijón dirimirán la otra plaza para la gran final. Gracias por ver el video.